En la Argentina, en el territorio de Misiones, hay un río, el Yabebirí, repleto de rayas. Y no sólo hay rayas, hay muchísimos otros peces en sus aguas tranquilas. Vos es un genio, padrino. Dejaste de pavadas, petillo, y seguí con las bombas. ¡No se pesca con bombas en el Yabebirí! Los habitantes del río estaban muy agradecidos de tener tan buen amigo. Es lindo acá. ¿Lo crees, Carpincho? ¡El tigre! 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 ¡El tigre robió! ¡Atacó! ¡Al hombre! ¡Muestro amigo! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Tienes! ¡Abre el paso! ¡Cierra el paso! ¡Cierra el paso! ¡Bravo! ¡Estrallita! ¡Me cortó el rabo! ¡Abran paso! ¡Tú no atacaste! ¡No hay paso! ¡Ni ahora, ni nunca! ¡Carpincho! ¿Y el tigre? ¡Las rayitas, plicero! ¡Ese fue! ¡Paparazza que volvió! ¡Acompañado! ¡Si tuviera mi guinche! ¡Paparazza! ¡Paparazza! ¡Papen! 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 ¡Papo! ¡Soy los tigres! Pero mira como han dejado a mis amigas Dejen pasar a los tigres Y nunca Si tuviera mi guinche ¡Amigos! ¡El guinche! ¿Usted sabe qué es eso, Don? En la Argentina, en Misiones El río Yabebirí sigue siendo el río de las rayas De sus hijos y de sus nietos El hombre y el carpincho se fueron a vivir allá Y todos cuidan que ningún bicho malo pase sin permiso Ni ahora Ni nunca ¡Ah! 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 ¡Ah!